El pasado 19 de septiembre, Moisés Durán fue asaltado y golpeado por el conductor de una plataforma digital a la vuelta de su casa, pues éste le reclamó el hecho de que aprovechándose de que se dormitó en el camino, tomó otra ruta más larga, queriéndole cobrar el doble de la cantidad señalada por la aplicación. Varios días sin dormir, ese fin de semana falleció mi mamá. Yo llevaba una fuerte suma de dinero por los gastos derivados, de hecho, siempre he pensado que es seguro Mérida, digo... ¿Y tu gente, no? ¿Perdón? ¿Y tu gente, digo? Sí, claro, y quiero aclarar que no es foreño porque he escuchado comentarios, no es foreño, él es de aquí, de Mérida, vive en San Pedro de Xmal. Esta persona, no sé si piensa que se le iba a hacer fácil, yo le reclamo que está llevando otra ruta, me dice que no, me pide más dinero de la tarifa, me pide 300 pesos, y obviamente yo saco mi teléfono para certificar que cuánto era, y también para, pues, mi cartera para liquidarle, ¿no?, pagarle. El contexto es que, me da un golpe en la cara, me arrebata la cartera, junto con el reloj, lo tenía en las manos, obviamente yo reacciono, foregeamos. Ya han pasado dos semanas de que interpuso la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada en la carpeta con número GC 2614-2021. A este hecho, donde fue despojado de sus pertenencias, como celular y dinero en efectivo, pero hasta el momento, esta no ha procedido. Todavía no, yo espero que sí se detenga esta persona, no es, como te comento, no es la primera vez, y yo creo que sí no se pone un fin a este tipo de personas. Las plataformas realmente siguen contratando y siguen, y sigue habiendo esta, no sé si venta de cuentas, la ayuda de los familiares que solapan a este tipo de personas. Digo, el hermanito también está implicado. Digo, realmente la fiscalía va a buscar a los responsables, ¿no? Y dijo que el personal administrativo de la plataforma le ha asegurado que se encuentran cooperando con las autoridades de investigación, así como dándole seguimiento al caso. Ellos me han dicho que van a colaborar con la investigación, junto con la fiscalía. Obviamente, pues yo quisiera que se regrese, tenía una fuerte suma de dinero. Bueno, realmente no es dinero mío, tengo forma de comprobarlo, no hay ningún tipo de lucro de mi parte, ¿no? Mi teléfono no tenía ni siquiera mucho tiempo. Esta persona después que me lo robó, le habló a mi hermano, contestaron y le pidieron todavía rescate, así a los muy cínicos después del robo, ¿no? Moisés puntualizó que tras realizar una publicación en sus redes sociales, para advertir a los demás usuarios de la plataforma, se enteró que no es la primera vez que esta persona agrede a alguien de la misma manera, por lo que espera que en esta ocasión la autoridad haga lo correspondiente y el caso no quede en la impunidad. Con imagen de Edgar Díaz, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.